Música Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más A Bully, contaremos justamente donde lo dejamos Y no sé si meterme en la cama Vale, que yo creo que sí Voy a meterme en la cama porque ya como estáis viendo es tarde Vale, no es todo lo tarde que podría ser Pero así nos salimos de noche, vale Y salimos de día, aprovechando las Que nos quitamos las clases y demás Vale, así que vamos para allá Continuamos como iba diciendo Justamente donde lo dejamos, hoy tenemos desafío Macarra y la carrera de Lola Tiene pinta que vamos a tener que competir Por la chica esa, ¿no? Por la chica esta que está tonteando Con todo el colegio prácticamente Que es novia de Johnny, si no me equivoco El jefe de los macarras Así que bueno, vamos para allá, a ver que clases tocan hoy Con suerte está ayer Estaría chulo Así que let's go Bueno, alguien está llamando ya por ahí Mira, podemos pintar aquí, gente Vamos allá Vamos a ver que ponemos por aquí No sale bien Nadie recuerda Nadie recuerda High school Nadie recuerda los atletas de la De la escuela, ¿no? High school Que es como se diría allí en Estados Unidos, ¿no? Ni idea O universidad I don't know Así que vamos para allá, gente Let's go Carrera de Lola Desafío Macarra Yo creo que empezaremos haciendo el desafío Macarra Fotografía Me habéis dicho que para que me den más tickets en la feria Tengo que completar las clases de foto... arte, ¿vale? Las clases de fotografía, ¿vale? Que hay una misión que por lo visto se desarrolla allí en la... en la feria Gente Y... Y conseguimos el doble de tickets Después de esa misión Alguien con talento, dice Es maja esta profesora Bueno, gente Última clase de arte Nos la quitamos ya de en medio Por eso quería Empezar haciendo las clases Que aparte son Chungas, ¿eh? Ya las clases de arte Porque Te sueltan aquí un montón de cosas Cuidado Vale ¡Ay! Me ha pillado, gente Me cago en todo Bueno, por suerte no se te borra Todo el proceso ¿Qué ha pasado, eh? What? Dios, si es que va a toda caña eso, gente Va súper rápido, pavo Venga, pillamos esto ¡Vamos, loco! Bien Y ahora vamos a por esto Cuidado Cuidado ¡Uy, la bomba! Vamos ¡Uf! ¡Uf! Madre mía Bueno, esta me ha resultado más fácil que la cuarta, eh La verdad Que la cuarta La cuarta clase Ahí está ¡Listo! Arte completo, gente Vuelve cuando quieras Vuelve cuando quieras ¿What? ¿Cómo que vuelve cuando quieras? Puedes besar a la chica sin tener que darles un regalo ¡Lol! ¡Lol! Son mis novias todas ahora ¡Jajaja! ¡What the fuck! Esto te sube, ¿no? El gamberrometro, sí ¡Escoria Nerd! ¡Let's go! A ver Vale, vamos a esperar a la una gente Como digo siempre Esto ya lo han borrado, loco Joder, qué velocidad Para ir a la otra clase, ¿vale? Así que puedo besar a quien A las chicas sin necesidad de darles un regalo Con esta jersey no Es verdad Me habéis dicho que con este jersey no puedo besar a la chica Esto No me lo voy a quitar Hasta que pase el invierno Eh Hostia, hostia, hostia Me ha pillado con todas las manos en la masa, loco Quita, loquete Con este jersey es verdad, loco No puedo besar a las chicas Me lo habéis comentado un montón además Pero Voy a estar con él, gente Hasta que Como os digo Pase la Pase la El invierno ¿Vale? Porque la navidad ya ha pasado Y esto va para los macarras Lo de Grisballs Que lo metemos con su Con su forma de vestir Ya sabéis Así que bueno Como estoy viendo ya Es que aparte No salen apenas ni taquillas Voy a meter a este en la taquilla Porque me apetece, ¿sabes? Ven aquí Sí, sí, ríete, ríete Mira lo que hago con tu compi Mira lo que hago con tu compi Placa ¿Qué tenemos? Gimnasia 5 Última clase de gimnasia, gente Se ríen de mí hasta las niñas pequeñas Joder, Jimmy My friend Venga, let's go Última clase de gimnasia ya Como os digo Es lo que quiero Irme quitando asignaturas Cuando ya no tengamos asignaturas Podremos ir a la fiesta Farmer tickets Se te dice un montón de cosas Bueno, podemos hacerlo ahora, ¿no? Pero ya sabéis que entre las misiones principales Los desafíos El tema de las clases y tal No tenemos tanto tiempo Ya por ejemplo este día Lo vamos a tener libre Porque gimnasia y arte Nos la quitamos de en medio ¿Vale? Así que bueno, let's go Que aparte Aprendemos movimiento nuevo, ¿eh? En esta clase de gimnasia Así que vamos a ver Que nos enseñan Ah, no Es balón prisionero What the fuck Pensaba que me iban a enseñar otro movimiento Pues hemos tenido dos clases de gimnasia Hemos tenido dos clases de gimnasia De balón prisionero, ¿eh? Trae esto para acá, loquete Toma En la boca Cuidado Uepa ¿Dónde ibas con eso, loco? Uf Vale Un momentito Pase ¿Cómo era? Pase Vale Ahí está Cuidado 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 Eso está en mi terreno, loquete Toma, loco Esquívate eso My friend A ver si puedes Vale, 1-0 Let's go Ronda 2 Hostia, ha costado, ¿eh? Eso no te lo esquivas ni queriendo, pavo ¡Loco! Ha rebotado la espalda de Jimmy Cuidado Epa Uy Pues le tienen ganas al gordete, ¿eh? Pobrecillo, tú Oh, se la comió este Cuidado ¿Dónde vas, loco? Uy Dios mío Eso estaba Estaba en mi terreno eso, pero bueno Oh, me la comí, gente ¿Qué dices? Esta puede que la perdamos, ¿eh? Está chunga la cosa, loco Venga, buena Pasa Otro menos Cuidado Oh, ¿qué dices tú? Quedando uno solo, ¿eh? 1-1, gente El desempate Ronda final Está intensa la cosa, ¿eh? Let's go Quita de aquí, loco ¿Dónde vas con eso, my friend? Oh La cogió ¿Qué dices? Cuidado, ¿eh? Uy Vale, saca yo nuestro tal Vale Otro menos Pasamos Y otro menos Ahí está, gente Get the wrecked Pues todo, ¿eh? Pero bueno Ganamos Última clase de gimnasia Y podemos venir cuando queramos a jugar al balón prisionero Básicamente Mejora de precisión de bloquear Ahora tienes más precisión con tus armas Allá estamos full de precisión Vale, desde el vestuario masculino Ok, desde aquí, ¿no? Contra los pijos, etc Como es tradición, gente Vamos a grabar una taquillita, ¿no? Antes de irnos a hacer El Desafío de los macarras ¿Vale? Libro de texto ¿Qué quiero yo esto? Toma Libro de texto Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, y por aquí no es ¡Uy, Dios mío, gente! Me ha pillado el fuerte ¡Qué tal, loco! Venga, que me pilláis Mañana me pilláis Let's go ¡Uy! Vale, gente, así que venga, vamos para allá Quizás repartamos también un poquito de prensa La casa de cristal tampoco la hemos tenido Vamos a hacer... O sea, tampoco la hemos hecho Vamos a hacer el desafío Macarra Vale, que lo tenemos por allí Pero antes, cierto La bici El desafío Macarra que está en su barrio, ¿no? Me lo temía Podríamos mirar los peinados que hay en... En esa peluquería, ¿no? En la peluquería que hay allí en ese barrio O la tienda de ropa mejor, quizás Porque si os disteis cuenta En el vídeo anterior Me decían uniformidad ¿Vale? Los profesores Pero no me han pillado O sea, que es prácticamente como... Como si nada, ¿sabes? El ir sin uniforme Así que sería interesante Así que bueno, let's go Dos asignaturas menos Vale, aunque ya sabéis Que las peores son geografías Sin ninguna duda Y matemáticas Las peores Let's go Jimmy was here Se mola un huevo, ¿eh? Esa pintada Toma brinco, chaval A ver qué desafío Nos tienen aquí preparados Los macarras, gente Vamos a ver Desafío macarra Un billar, tú No me fastidies Que le tengo que jugar al billar Bueno ¿No hay mal luz de billar o qué? Loco, loco, loco Tranquilito, ¿eh? Tira para allá Vamos, vamos Vale Suelo Oh, qué patadón me ha dado en toda la cara, chaval Esto parece que va a ser easy, ¿no? Imagino que vendrán más Si no va a ser muy easy esto Me lo temía Ahí está Tito con este que es grande Vamos, 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 vamos Oh Oh, me lo he esquivado, loco Cuidado, ¿eh? De momento vamos bien de vida y de todo Esa patada es que me encanta Eh Deja Deja eso, loco Vamos ¿Quién más? ¿Ya está? Muy fácil, ¿eh? El desafío macarra, tú Todos ahí reventados en el suelo, chaval What the fuck Bueno, evidentemente vamos a guardar partida Hay que aprovechar Recuperamos vida Y guardamos partida Porque si no esto ya sabéis que crasea cuando le da la gana ¿Vale? Así que Listo Muy bien La carrera de Lola o casa de cristal ¿Cuál tenemos más cerca? La carrera de Lola, creo Creo que sí Sí La tenemos aquí al lado, a la vuelta de la esquina Así que Let's go Vamos a ver que ha liado ahora a nuestra amiguita, ¿no? Porque vaya tela Menuda Bueno, venía un policía pidiéndome ayuda, ¿sabes? What the fuck Love is complicated That didn't seem complicated between you and that Gordo, kid I'm gonna kill him Johnny, please We've been over that He's sweet, but it was so innocent Get off Oh, I love it when you get angry, Johnny I really do You're so bestial Hey, Jimmy Hey, what are you doing here? Looking for you, Johnny At Lola's house? Yeah Be nice to each other You know what I like about you two You're both so straightforward So quick to judge So fast Ain't no one fast like me Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely I heard he was pretty fast This little twerp Give me a break No te lo crees ni tú que me gana, loquete Vaya tela, chaval Hostia Las que lia esta tía, eh Madre mía, tú Let's go Bueno, por lo menos nos dejan bici esta vez Vamos todos con la misma bici Let's go Eh, eh, eh La manita quietas, eh Loquetes Yo también se mete en la manita Toma, loco Ahora vuelves No me ganan Ni queriendo Ni queriendo Un transitor Ah no, le doy una carta Digo, what the fuck Voy a ser un transitor de esos Transitor O transistor O como quiera que sea Y lo pillo Le doy la vuelta para pillarlo Vale, es a una vuelta Como siempre Ahí había otra Carta de esas Y todo Jimmy No le coge Ni Dios, loco Esto está regalado Cuidado, cuidado, eh Con eso Aquí trenes y todo Ay, mi madre Gente, cuidado Uff Está guapa esta carrera Uy, uy, uy Pues tengo pegados, eh, gente En verdad Mínimo fallo Me adelantan Bueno, de hecho Me va a adelantar Este pesado Seguramente Dios ¿Dónde voy, tú? Está atajando uno, tú Está atajando uno, eh Mirad, este es el circuito Que hay detrás del colegio Que os dije, ¿os acordáis? Vamos a intentar llegar Cuanto antes Me ha adelantado, gente Me ha adelantado, eh Ojo, ojo Dios Cuidado Cuidado, eh Como atajó el cabrón, chaval Otra vez está atajando ¡Hola, hola, hola! ¡Qué tramposos, tú! No está mañado esto ni nada, chaval Mi madre Mirad, ¿veis? Estamos ya en el colegio Tengo muy cerca, eh Muy cerca, tú Vamos, loco Dios, me estoy reventando el dedo, tú ¡Aaah! Dios, gente Cuidado Me viene con un palo y todo, ¿sabes? A hacer notas A pegarme Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Dios! Me doy con el árbol ¡Dios! Atajan, tú Mírales, tú Mírales, cómo atajan, tú ¡Aaah! ¡Dios! Menos mal que se han chocado, chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! He llegado el primero, ¿no? Hombre, chaval Además, con 360 incluido Hostia, qué guapa esta carrera, chaval ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! Y nos liamos con la tía del chico este en su cara, ¿sabes? Esto es un cachondeo, loco ¡What the fuck! A otra más que la gustamos, gente ¡Madre mía! Está muy reñido esto A ver qué quiere el policía Hace una foto a un grafitero Esta tiene pinta de coñazo Tiene pinta de coñazo esta Mira, mira, ahí van a pintar Esta misión tiene mucha pinta de coñazo Por aquí es posible que estén pintando Aquí, aquí Vale, la tengo Dame la pasta, my friend 25 pavos Yo la cojo y pinto aquí yo No tengo pintura, si no Sería la risa Edificio abandonado Teníamos otra misión que ahora no está Debe ser de estas especiales que son Que son a una hora determinada ¿Sabes? Así que bueno, vamos para allá Igualmente Hay que aprovechar lo que queda de noche De día, más bien Y aquí tenemos una carrerita de bicis también Interesante Vamos allá A ver qué tenemos aquí Edificio abandonado Hola, es de la tía de esto Haven't you caused enough trouble? That's not fair I'm a nice girl I'm nice to everyone No, everyone hates me Look, I'm sorry Well Okay But now Johnny and his boys Won't even speak to me Boys can get really jealous When they find out You've been kissing another boy It wasn't like that I'm not like that Okay But I left all my things In the abandoned tenements Where they hang out My address book My keys My perfume My lipstick Even my laundry Everything Now I've got nothing I don't have much money That's too bad Maybe You could get them back for me You want me to steal your stuff back From a bloodthirsty mob of angry grease balls? I'd be very grateful Jimmy Very grateful Tatia es un aliante tú Pero que flipas, eh Entra en el edificio abandonado Let's go Va a haber Tangana aquí Tiene pinta Cuidado Por cierto Parece como que no hay nieve Ah, no, sí Aquí hicimos la misión Para el Papá Noel ese Que era un vagabundo Bueno, hicimos varias ¿Está lejos esto o qué? Por esta zona no había estado todavía Yo creo Por esta parte vamos Aquí es Transitor de radio Quita loquete Que me interesa esto Vale, aquí tenemos algo Es que la forma de tirar los muros ¿Dónde vas con eso, loco? Cuidado, cuidado Me revientan, eh Deja eso en palo Que te Bien Nice Creo que con esto, ¿no? Se rompen las cosas, ¿o qué? Vale, aquí tenemos la primera Agenda de Lola Aquí hay otra Aquí hay otra Pero esto hay que romperlo Con esto Tiene pinta Oh, no Oh, no Ha ido, no, loco Yo que sé, tú ¿Cómo hay que tirar eso? Me la tienen aquí montada Dios Deja eso, loquete Os he reventado, chaval Nada, por aquí no parece que haya nada Tío, para tirar eso Vamos a subir a la planta de arriba Quizás este Sea lo último que hay que coger eso ¿Sabes? También es posible ¿Qué queréis? Ver quién tiene más precisión con el tirachinas Y más potencia Pues tomar De dos peñazos Estáis fuera Loquetes Loquetes Ir a educación A gimnasia Este ya hasta corre ¿Sabes? Me ve y se pira ¿Dónde vas, loco? Vamos, vamos, vamos Vale, por aquí no hay nadie Igualmente eso también está Encerrado O sea, no puedo pillarlo Están fuerísima, tú Estoy broken Vale Carmín de Lola Esto lo podemos usar para lanzarlo Si no me equivoco, ¿no? Uy ¿Por qué te ha pasado, loquete? Vamos, vamos, vamos Uy, ese me está dando Vale Por aquí nacen Y aquí que tenemos Bolsa de colada Vale Eso es lo que nos hace falta Madre mía, tú ¿Pero qué haces con eso, pavo? Dios ¿Pero y este colgado, tú? Norton Es un boss, ¿eh? Dios, Dios, Dios Cuidado Loco, me tíraselo con el cuerpo Dios, Dios Uf Dios, Dios Cuidado Hay que prenderse el patrón Espérate un momentito Y si lo doy con el tirachina ¿Qué? Lo reviento Así va a caer Easy peasy Con el tirachina Venga, loquete Ahí hasta botes de pintura En las cajas Cuidado, cuidado Vamos, vamos 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 Get right, my friend Vamos a jugar ahora nosotros Un poquito ¿Verdad que sí, Jimmy? Vamos allá Let's go ¿Y aquí por dónde es? Ah, por aquí No creo que aparezcan macarras ahora, si no los reviento Llaves de Lola Y el último ¿Cómo? Esto se puede romper también Pero Si no me equivoco Hay que bajar Por otra parte Por aquí Otra banda que estamos Reventando, eh Tal cual Ahí está El perfume Vámonos de aquí Devuelve las cosas a Lola ¿Vale? Tengo un transitor aparte Hay un pijo aquí tirándole Tirándole huevos a la ventana Tengo un transitor aparte Gente para dárselo a Al vagabundo, ya sabéis Movimiento nuevo El quinto Nos quedaría otro más Y lo tendríamos ya ready Cuidadito que nos persigue un pesado Ahora Y let's go Hop Uf Cuidadito Vale Esquivamos ahí tranquilamente Y aquí está Lola Venga, pesadita Tus cosas Si, yo y 100 más Somos geniales, ¿verdad? 20 pavos y menos 10 De respeto a Macarra O sea, que tiene pinta Que vamos a tener que partir la boca Al Al Macarra también Para Al jefe Para Para que nos respeten Yo pensé que iba a ser diferente Con esta banda Pero no Va a haber que pegarse Tiene pinta Otra vez un pesado No me apetece Vale, gente Porque aparte Ya está atardeciendo bastante No tardemos en estar cansados Gresca Y entregas discretas Vale, vamos a ir al Colegio Para darle esto a El vagabundo De hecho vamos a pillar La B Para ir más rápido El tirón Y lo que os digo Vamos a Darle el transistor Al vagabundo Para que Nos enseñe Otro movimiento más Nos caerá un transistor más Si no me equivoco Para ya tener Todos los transistores entregados Vale, pero a saber Donde está el que falta A saber A saber A saber My friends Vamos allá A ver A ver que me dices Loquete A ver que me enseñas Si, esta es la quinta Es el quinto Nos quedaría uno más Va Ola Que guapa ¿No? Que guapa Esa patada Tú Vale Pa, pa, pa Pla Que guapa Esa patada Chaval Me queda Me queda Uno más Por entregar Gente Ojito con eso A ver Vamos a estrenar La patada Esa Dios Chaval Get Rekt Y encima Pinto el colegio Ahí está Nice Pues gente Vamos a dormir ¿No? Un poquito Que nos lo hemos ganado No tenemos ya ni misiones Porque estamos en el toque de queda Vale Así que vamos a Dormir Iremos a las clases En cuanto amanezca Y después de las clases Haremos una misioncilla más Principal Que yo creo que será La de casa de cristal Que no la hemos Hecho aún Así que let's go Voy a guardar partida Primero Porque no me fío Nada de nada Listo Y let's go Ah mirad Por cierto Cuadrito nuevo Vaya tela Hace mucho que no veo La pijilla esa Que solamente tuvimos Una cita con ella Hace mucho Mucho que no la veo Y tenemos ahí Un tanga En la pared Ah no Es lo de educación física Es el protector Si Joder Tu parece un tanga Sabes What the fuck A ver Vamos a pintar aquí Profesores mascotas Escoria No parece Que pone Vámonos Vamos a ver Que misioncilla tenemos Gresca La de casa de cristal Tío no la he vuelto A ver Es que creo que sale A una hora muy específica Esa misión Igualmente Vamos a ver Que clases tenemos Hasta que no pase el invierno No me quito esta ropa Gente Que por cierto A ver el álbum de fotos Porque si os acordáis Teníamos una foto De nuestra madre Es la única que tenemos ¿No? Bueno tenemos Todas estas Vaya tela ¿Y no se pueden ver Más grandes? Tío No parece Vamos a ver Que clases tenemos Hoy gente Nos hemos quitado Arte Nos hemos quitado Eh Gimnasia Hoy creo que deberíamos De tener Eh Taller Y Fotografía Yo creo Es posible Vamos a ver ahora En breves instantes Vamos a salir Porque creo que es taller Creo que es taller ¿No? Biología Cierto Biología Loco Cierto El día que había Biología También había música ¿No? Esta es la última De biología También Si no me equivoco Biología 5 Sí Y luego también Tenemos la de Biología O sea la de Perdón La de Música 5 O sea que ya nos quitamos Otras dos Vamos a tener mucho tiempo libre Ya eh Tiene toda la pinta Que no hemos faltado Ni una clase Y si piso Este pavo está Es súper raro Eh El de biología Vamos a Quitar por supuesto La música Ya sabéis que en esta clase Salta el copy Vale Y tenemos a un cerdete ¿No? A ver Vamos allá Un cerdete Que tiene hasta cordón umbilical Loco Me estás contando Una cría de cerdo Vale Identificar el morro Aquí Tengo que cortarle el morro Dios Pobre cerdete Ahí está Vale Umbilical Aquí Es una cría de cerdete Venga Esto easy peasy Esto está Aprobadísimo Gente Vale Usa el Escal Vale Si lo de siempre Cortamos aquí Por la mitad Ahí está Y ahora por arriba Y por abajo Bien Let's go Let's go Están bien hechos Los modelos de los animales Loco Bastante bien hechos Vale Identificamos El corazón O sea Este pago Hay que quitarle Lo de fuera Más lo de dentro Que le hemos tenido que quitar Al resto de animales Imagino Ojito Porque me queda un minuto Ojito gente Igual aquí la cosa se complica Bueno me quedan dos minutos y medio Prácticamente Pulmones Por aquí Venga let's go Hay que ir bastante rápido 66% Bueno pero aprobamos Porque creo que ya con esto Aprobamos Si no me equivoco 70% No pues todavía no Tengo que sacarle también El estómago Y los intestinos Tiene toda la pinta Uff Cuidado Bien Intestinos Con 44 segundos Esto Estoy cagando En los pantalones No se si me da tiempo Vamos loco No va bien esto Hay mi madre Gente Hay mi madre A ver con la calma Y go Venga Listo Uff Justito eh Pues listo gente Aprobado Biología Fuera Cientifica para esto Encima que te ayude en su momento Loco A reventarles la planta A los pigeles Te ofreces que Le tu mano desbloqueado Ahora este objeto Está en tu habitación Cabeza de cerdo Me he desbloqueado Tenemos que ver Lo que tenemos en el armario De cositas Pues otra clase menos Gente Volumen de música Al 8 Y vamos para allá Vamos en lo que Empiece la otra clase Vale A nuestro cuarto A ver lo que tenemos En el ropero Porque hemos robado Un montón de cosas Hemos desbloqueado Un montón de cosas Tenemos el traje Ese de alienígena También O sea brutal 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 Que te dejes de reír Loco Vamos a ver Que tenemos por aquí Cabeza Cuernos de reno Cierto Esto si que se tiene La risa ir con esto Lo malo que ya pasó Navidad Casco de bici Máscara alienígena Es verdad que tenemos El traje alienígena Gorro de banda Gorro de elfo Hola que guapo este Está chulo Gorro de cascanueces Este les le dio El vagabundo Si os acordáis Sombrero pirata El del easter egg Cabeza de panda Lol Por la clase de Geografía Cabeza de cerdo Hay rollo Hotline Miami ¿Sabes? Y ninguno Vale Vamos a ponernos El Gorrete Lol la lía Y vamos a ver Y vamos a ver los trajes Uniforme escolar Traje de boxeo Uniforme de lucha Disfraz de Halloween Pijama Campeón de BMX Este está chulo también Está chulo Traje de ninja rojo Traje de cascanueces Traje de Elfo Lol Traje de banda Disfraz de alienígena Este también es la risa Y ya Ok Vamos para allá ¿No gente? Solo Gresca Tenemos ahora Solo esta misión What the fuck Yo juraría que tenía La de Casa de cristal Esa ¿No? Por ahí Que me estás Comentainer Bueno en teoría Es música lo que toca Gente Le queda poquito Para la una Así que vamos Para allá La clase de música Si no me equivoco Estaba por aquí arriba Como se ríen de mi Por el jersey No sé si por pintarte Dan algo en especial Pero Cada vez va a ser un profesor Y le ha dado igual ¿Sabes? ¡Loco! ¿Le pego o qué? Dios Lo reviento Me han pillado La he liado La he liado muchísimo Gente La he liado muchísimo Depacho del director Me han llevado todo Me han quitado Un montón de cosas Pero bueno En cuanto pasemos Por el cuarto Vamos a tener un Vamos a tener Lo recuperamos Vamos Música ¿Verdad? Reparto de prensa Música 5 Otra que nos quitamos Gente Nos hemos quitado 5 No 4 asignaturas Hoy O sea que está muy bien Todos estos son días Que vamos a tener libres A partir de ahora ¿Sabes? Entonces está nice Aparte la clase de música Es bastante divertida Ok Vamos a ver amiguita Que me la liaste La última vez Que flipas ¿Sabes? Let's go Vamos a ver Esta clase de son la risa Lo malo es que ya He hecho una bien Voy a ser incapaz De sacarme Una clase de música Con el 100% Nice ¡Uf! Es larga esta Uf Y difícil No puedo casi Ni pestañear Bien Mierda ¡Ah! 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 ¡Qué mal esas dos! ¿Estamos locos o qué? 90 Vale Ya estoy aprobado A 29% A 29% Está bien Está bien Buah Joder Esta canción Ha sido larga Y chunga A 30% Música Si quieren ser tan estrictos Que a todo el mundo Le da igual Ya lo veis Que hay gente pintando Pegándose Y de todo Y aquí no pasa nada ¿Sabes? ¡Hombre! Mi amiguito En inglés ¡Ah! ¡Hopkins! Muy bien Young squire ¿Eh? ¿Cómo estás Young man? ¿Puedo ofrecerte Una highball? ¡Sí, por supuesto! En realidad Quizás Un poco muy joven Debería 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 Madre mía Are you going to be alright, sir? It's that pompous-ass hat-trick He's bad-mouthing me all around the staff room Why? He keeps calling me a drunk Says that I am irresponsible He's trying to get me fired He's trying to turn Miss Phillips against me Well, sir, when people say bad things about what I do I like to prove them wrong Really? How? By showing a nobler side of yourself Rising above it No, not exactly I like to show That they massively underestimated The force that they were dealing with And then really give them something to complain about Oh, the treacherous Machiavelle I love it Good Me too Profesor de inglés Es el más majo, gente Es el más colgado, yo creo Ve al aparcamiento de la escuela Bueno, chaval Me huele a destrozo esto Interesante De hecho es de noche y todo Ojito Bueno, patina Acércate a su coche Impulsa triángulo Para dejarte llevar Se va, se va Cuidado Este es hat-trick Loco Let's go Ya verá la que vamos a preparar Al profe de mates Le tengo también unas ganas yo Que flipas, ¿sabes? A ver dónde me llevas Derecha Ajá Cuidado Hay que ir calculando Porque si no nos soltamos Cuidado El nombre de la misión Casa de cristal Ya me voy haciendo una idea ¿Sabes? Vive Donde las casas grandes Por lo que veo Hat-trick man Manor Ahí está Acaba de entrar en la casa Nice Tenemos que reventarle Las macetas Y las ventanas Nice ¿No habrá por aquí Ningún gnomo de jardín? Me parece raro Que no lo haya Seguro que sí Vamos equipando el tirachina Gente Vamos a tener que hacerle aquí Un destrozo Que flipas O sea el pavo ¡Pla! 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 ¡Uuuh! Vaya destrozo My friend Que raro Que raro que no haya Ningún nomete Por aquí De jardín Así yo creo que Más fácil ¿A quién ha llamado? ¿A quién ha llamado? Hay gente por aquí Por los jardines Policía Cuidado 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 Invernadero entero Reventado Un poquito de ventanas ¿No? ¿Vaya ya? ¡Pf! Vaya destrozo Chaval Vámonos Vámonos Cuidado Me han visto Ha salido hasta de casa el gordete 40 pavos Oh, easy peasy, ¿no? La misión, gente Easy peasy 40 pavetes Entregas discretas y gresca Tenemos para el siguiente vídeo Vale, pero bueno, ya por lo menos hemos jodido un poco al profesor de... ¡Madre mía, qué brinco, chaval! Al profesor de mate, gente que ya había ganas, ¿no? De darle un poquito de caña Así que bueno, vamos para allá Vamos a guardar partida y a dormir Un día bastante completo, como siempre, os hemos quitado un huevaco de asignaturas ¿Vale? Las de dos días O sea, tenemos dos días que no tenemos clases directamente ¿Vale? Esos días los podemos invertir en repartir prensa Y en hacer un montón de cosas Carreras, irnos a la feria a farmear tickets, gente, para desbloquearnos la scooter Demás cositas interesantes, ¿no? Así que bastante contento Vamos a ir a guardar partida Por aquí es inútil ir con el skate ¿Me tiran? Loco, pero tú sabes lo que has hecho Loquete ¿Qué quieres? ¿Ver un tirachina de verdad? Tirachinas Toma tirachinas de verdad, loquete El tirachina es el más roto de todo Bullworth, chaval Así que vamos allá, gente Vamos a guardar partida por aquí Tocotón 38% Y lo he dicho, gente, pero os ha gustado este nuevo capitulazo de Bully por el canal Si así no sabéis, dejad vuestro likeazo, vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor Y nos vemos, como digo siempre En la siguiente ¡Hasta la siguiente! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!